Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy os traigo un vídeo muy muy interesante, ya que dicen que los gráficos no son lo más importante de un juego, y es verdad, pero no cabe duda que son muy muy importantes y que pueden ayudar a vender un producto. Así que hemos decidido en Vandal hacer una selección de los juegos que creemos que exprimen gráficamente el hardware de cada consola. Eso sí, antes de empezar vamos a haceros una serie de aclaraciones, ya que hemos decidido centrarnos en las consolas principales, desde los 8 bits hacia adelante y únicamente de sobremesa. Si os gusta este especial, puede que nos animemos a revisar las de portátil y consolas menos conocidas. Así que vamos a centrarnos meramente en los gráficos, no en lo técnico. Por ejemplo, Dreams es uno de los juegos más increíbles técnicamente de la generación, pero no tiene los mejores gráficos de la generación. Esta lista ha generado un enorme debate interno entre todos los que componemos Vandal, y sabemos que nos hemos dejado muchos, muchos juegos fuera, y nosotros mismos somos incapaces de ponernos de acuerdo, pero nuestra opinión no anula la vuestra, nunca lo hace. Así que animaos a comentar vuestros favoritos en los comentarios de este vídeo. Dicho esto, comenzamos. Arrancamos con la generación de 8 bits y empezamos por los juegos de NES, en los que destaca, por ejemplo, Batman Return of the Joker, una aventura que hacía un uso inteligentísimo del color, así como de un impresionante para las scrollings que le daba una profundidad fantástica para la época. Otro de los juegos escogidos es Ninja Gaiden 3, The Ancient Ship of Doom, otro juego que demuestra un gran uso del para las scrollings que conseguía ofrecer esa sensación de tener multitud de elementos en primer y en segundo plano mucho menos común en esta generación. El tercer juego escogido, de NES, es Kirby's Adventure, y hemos elegido esta aventura de la bolsa rosa de Nintendo no solo por la calidad de sus animaciones y su colorido, sino también por ser capaz de ofrecer efectos de lo más resultones que podéis ver ahora mismo en este vídeo. Saltamos ahora a Master System y comenzamos con Asterisk and the Great Rescue, un juego que sorprende hoy en día con unas animaciones fantásticas, desplazamiento de pantalla horizontal y vertical y para las scrollings, además de una gran cantidad de colores en pantalla. El siguiente juego es Dynamic Heady. La adaptación del juego de Mega Drive no puede compararse con el original, pero nos parece muy sorprendente la cantidad de colores, las animaciones y el tamaño de algunos sprites. Por último, para esta consola hemos escogido Aladdin, un nombre que vamos a ver más veces en esta lista. Un magnífico ejemplo de la importancia del color y las animaciones, que además recurría a la técnica del desplazamiento en paralelo que hemos mencionado en repetidas ocasiones. Hacemos el cambio ahora a la generación de los 16 o los 24 bits con Super NES o Super Nintendo, Mega Drive o Neo Geo, comenzando por SNES por Super Nintendo y por Star Fox. Sí, sabemos que lleva hardware adicional en el cartucho, pero esto no quita que el resultado fuese impresionante. No muy fluido, pero impresionante para una máquina de 16 bits. El siguiente juego de Super Nintendo que queremos mencionar es Yoshi's Island. Otro juego con truco, pero que era una auténtica pasada en lo visual. Más allá de su diseño artístico, el tamaño y la cantidad de los sprites, o incluso cómo los escalaba, el uso de los efectos de distorsión, todo ello unido a su colorido y sus fantásticas animaciones nos dejaban uno de los títulos más redondos del sistema. En tercer lugar para Super Nintendo hemos escogido Donkey Kong Country 3 DC y Kong's Double Travel. Es difícil quedarse con uno de los tres, pero quizás esta última entrega fue capaz de llevar todavía más allá la tecnología y ofrecernos lo que en su momento era lo más parecido a una película de animación 3D en nuestra consola. Pasamos a Mega Drive con Comic Zone. Este es uno de los títulos que, si lo jugamos hoy en día, pensaríamos que podría ser un título indie actual. Además de ser un juegazo, nos ofrecieron a las experiencias audiovisuales más únicas de Mega Drive. El siguiente vuelve a ser Aladdín. Ya decíamos que el juego de Disney volvería a aparecer. Simplemente el trabajo de animación realizado, las dimensiones de los sprites y algunas impresionantes batallas lo cuelan en nuestro top en Mega Drive. Por último tenemos Virtual Racing. Y sí, también se recurría a chips adicionales, pero cualquiera que lo pusiese en su Mega Drive cuando se lanzó se quedaría boquiabierto con lo que veía gracias al uso de tres dimensiones reales. Vamos a hablar ahora de NeoGeo, pero antes queremos explicar que la consola se publicitó como de 24 bits, aunque en realidad estábamos con un sistema con un procesador de 8 barra 16 bits y una gráfica de 24 bits para ofrecernos un total de 16 barra 32 bits. Originalmente lanzada como una recreativa, luego se lanzó como una consola de alquiler en Japón por su alto precio y finalmente como consola de lujo por la misma razón. Aún así, por su enfoque 2D, hemos decidido incluirla en esta generación. Y comenzamos con Metal Slug, o con la saga de Metal Slug, ya que no sabríamos quedarnos con uno. Así que le ponemos la medallita a una de las sagas más impresionantes a nivel gráfico de las dos dimensiones. Poco podemos decir que ya no se sepa. También tenemos Karou, Markov y Wolves. Y sabemos que elegir un juego de lucha 2D por sus gráficos es complicado, pero nos quedamos con este por los sprites gigantescos, las animaciones tan fluidas, los elaborados fondos y los espectaculares movimientos especiales. En tercer lugar tenemos Pulsar, un shot'n'up increíble que además del tamaño de los sprites y la cantidad de efectos en pantalla, era capaz de ofrecer secuencias tan cinematográficas como las que podéis ver en este vídeo. Saltamos de nuevo de generación para llegar a la generación de los 32 y 64 bits, comenzando por Nintendo 64 y Perfect Dark, juego con el que Rare demostró de lo que era capaz esta consola y al que se le podía pedir muy poco más, texturas detalladas, escenarios complejos y animaciones a un nivel altísimo que evolucionaba en lo visto en GoldenEye 007. El siguiente en la lista es Donkey Kong 64, conocido por venderse con el expansion pack. El salto a las 3D de Donkey Kong nos dejó con uno de los títulos más impresionantes en lo visual del sistema, con texturas de notable resolución y una sorprendente distancia de dibujado. En tercer lugar para Nintendo 64 tenemos Conker's Bad Far Day. Sí, quizás los juegos de estética cartoon pueden jugar con lo artístico para disimular las carencias del sistema, pero Rare se marca un triplete en esta consola con otro juego que volvía a sobresalir en detalle, animaciones y puesta en escena. La siguiente consola, que se estrena con sus juegos en este ranking, top, lista o como queréis llamarlo, es la primera PlayStation y la estrenamos con Ridge Racer Type 4. Desde el vídeo introductorio hasta que desbloqueabas el último coche secreto, el arcade de Nanko te dejaba boquiabierto con sus gráficos, gracias en gran parte al uso de una técnica de sombreado adelantada a su tiempo. Además, a nivel personal, me encantaba la canción que sonaba con la intro del juego. El siguiente en discordia es Quake 2. Adaptar un juego de PC a PlayStation era una tarea que muchas veces rozaba lo imposible, y hacerlo con esta soltura es digno de mención, con gráficos de alta resolución, a 30 imágenes por segundo y modo a pantalla partida para 4 jugadores. En tercer lugar con PlayStation tenemos Background History. Los juegos de rol solían recurrir a fondos pre-renderizados o incluso directamente a las 2D en la época de PlayStation, pero Squaresoft se vino arriba y no solo ha puesto por unos gráficos totalmente en 3D, sino que además lo hizo con una puesta en escena impresionante para la época. Vamos ahora con Saturn y con Burning Rangers. Quizás Sonic no brilló en Saturn, pero Sonic Team nos dejó con títulos como este que, al menos desde el punto de vista gráfico, demostraban lo que la consola de SEGA podía hacer en 3D. El siguiente es Virtual Fighter 2. El salto visual de la primera entrega en recreativas contó con un salto visual comparable en Saturn, gracias al uso de texturas para los personajes en lugar de polígonos coloreados y al siempre fantástico trabajo de animación de la saga. Por último tenemos Panzer Dragoon Saga, y hablando de juegos de rol que iban más allá, SEGA tampoco se quedó corta con este título, que destacaba sobre todo por sus secuencias de vídeo de corte cinematográfico realizadas con el motor del juego. Siguiente paso, siguiente generación, en esta ocasión de 128 bits, comenzando con Dreamcast y con Test Drive Le Mans. Mientras que hoy, en perspectiva, puede parecer bastante pocho a causa del fotorrealismo que han encalzado los juegos de conducción, la obra de Infogrames fue una enorme sorpresa en su momento gracias al detalle de los vehículos y escenarios y a lo bien que se movía en la consola de SEGA. Soul Calibur es otro juego que debía estar. Hace más de dos décadas, pocos juegos llegaban a la consola para superar la versión original de recreativas, algo que Namco consiguió hacer con este título. El añadido de mejoras gráficas como los fondos 3D lo hicieron aún más impresionante. Por último, en tercer lugar, para Dreamcast tenemos Semue 2. No podemos decir nada que no esté dicho ya, la secuela de una aventura rompedora en todos los sentidos redefinía los límites técnicos de Dreamcast. Vamos ahora a hablaros de PlayStation 2 comenzando por Final Fantasy XII. Square Enix cerró la generación para la saga con un título absolutamente increíble en lo audiovisual, que pulía hasta límites insospechados lo que ya consiguió hacer la décima entrega principal. El siguiente que tenemos que mencionar es World of War 2, con Sony y Santa Mónica ya sorprendiendo con la primera entrega, pero su secuela llevaba todo más allá con batallas imposibles, criaturas gigantescas y momentos con una escala brutal para el sistema. Por último, para PlayStation 2 tenemos Silent Hill 3, aunque por su naturaleza cerrada y angosta tiene cierta ventaja en este frente, la iluminación, el detalle de las texturas o las expresiones faciales están a un nivel que muy pocos juegos pudieron alcanzar en esta generación. De hecho, pensamos que Silent Hill 4 Terun lo superan algunas cosas, pero en general, la tercera entrega es más redonda en lo técnico. Pasamos ahora a los tres juegos que vamos a destacar de GameCube. El primero de ellos, Star Wars Rogue Squadron 3 Rebel Strike. Aun siendo un tanto irregular, este título ambientado en el universo de la Guerra de las Galaxias nos dejaba algunos momentos increíbles que, por momentos, eran lo más parecido a las películas que podíamos jugar. El siguiente título es Star Wars Adventures, no podríamos cerrar sin un título de Rare, que volvieron a hacer magia para ofrecernos a algunos de los personajes mejor diseñados y animados de la consola, además de una ambientación genial. Para GameCube también rescatamos Resident Evil 4. Además de redefinir los juegos de disparos en tercera persona, el juego de Capcom puso un listón tremendamente alto en lo gráfico con escenarios de gran tamaño, texturas detalladas y criaturas gigantescas tanto más memorables que las líneas de diálogo en español. Tiempo ahora de hablar de la primera Xbox, estrenándonos con The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay. Vin Diesel pegó fuerte también en lo gráfico con este juego de acción, una pasada en lo visual, que fue uno de los primeros en usar técnicas que hoy son habituales como la resolución dinámica. En segundo lugar tenemos a Ninja Gaiden. El Team Ninja nos dejó bogey abiertos con este fantástico juego de acción que no solo se veía increíblemente bien, sino que se movía todavía mejor, con unas animaciones espectaculares y momentos increíbles. En tercer lugar tenemos Splinter Cell Chaos Theory. Microsoft demostró que los 128 bits eran una mera cifra para encuadrar una serie de consolas. Desde su primera entrega, la saga de sigilo de Ubisoft era tremendamente superior en Xbox, con increíbles efectos de iluminación que muchas veces parecían estar una generación por delante de la competencia. Pasamos ahora a hablaros de Wii, y aquí queremos aclarar que Nintendo dejó de ceñirse las generaciones de la competencia con esta consola y por potencial creemos que encaja mejor en esta sección o en esta generación. Y con Wii vamos a empezar con Metroid Prime 3. Retro Studios hizo que llevemos esperando casi 15 años esa ansiada cuarta entrega con un título que era prácticamente redondo en todo, incluyendo su sensacional apartado técnico. El siguiente juego es The Legend of Zelda Skyward Sword. Además de bonito, Skyward Sword era un juego que sabía aprovechar el hardware de Wii para ofrecernos personajes muy detallados y con las animaciones propias de la saga, además de escenarios amplios y complejos. Por último, para Wii tenemos Call of Duty Modern Warfare 3. Si bien obviamente no se podía comparar con las versiones de la siguiente generación, el esfuerzo de Activision por llevar el espectacular shooter a la consola de Nintendo nos dejó uno de los títulos más vistosos de la plataforma. Pasamos ahora a la siguiente generación, la generación sin bits compuesta por Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U. Vamos a empezar con Xbox 360 y con Gears of World Youth Men. La saga que nos enseñó lo que eran los gráficos de nueva generación se despidió de 360 con un título que poco tenía que envidiar a los primeros lanzamientos de Xbox One. El siguiente juego tenía que ser Grand Theft Auto V. Lo de Rockstar, como suele ser habitual, es prácticamente magia. Cuando parecía que las consolas no podían dar más de sí, la todavía última entrega de una de las mayores sagas de la industria nos demostró que todavía se podía exprimir más el hardware de la época. Para cerrar Xbox 360 tenemos Halo 4. El paso a manos de 343 Industries fue discutido por diferentes motivos, pero en lo meramente gráfico la saga tiene un salto espectacular con una entrega que a día de hoy sigue sorprendiendo en lo técnico. Cambiemos a PlayStation 3 arrancando con Beyond 2 Almas. Independientemente de la opinión que os merezca como juego, la obra de Quantic Dream es de las más fotorrealistas en lo visual. Está claro que este formato, gracias a sus limitaciones jugables, puede centrarse más en lo gráfico, pero eso no quita mérito a lo conseguido por el estudio francés. Otro que tenía que estar sí o sí con PlayStation 3 es The Last of Us. Naughty Dog siempre lleva el hardware más allá y la historia de Joel y Ellie no fue una excepción. Un juego que volvió a elevar el listón no solo de lo que PlayStation 3 podía hacer, sino de lo que las consolas podían dar de sí. En último lugar, con PS3 tenemos World of War Ascension. Sony Santa Mónica no podía faltar en esta generación con uno de los juegos más espectaculares del género, a una escala sin precedentes que llevaba la mitología a los límites de PlayStation 3. La siguiente consola a tratar es Wii U, y con ella empezamos con Xenoblade Chronicles X, probablemente el juego más ambicioso a nivel de escala del sistema. Monolith Soft hizo un gran trabajo a la hora de llevar este espectacular mundo al hardware de Nintendo. El siguiente juego a mencionar es The Legend of Zelda Breath of the Wild. El mayor mérito de Breath of the Wild no pasa por sus gráficos, pero incluso así, Nintendo ha conseguido encajar un juego increíblemente extenso en Wii U, cuyo estilizado apartado artístico no debería distraernos de lo que hace en lo técnico. En tercer lugar, Need for Speed Most Wanted. Cuando una consola no vende bien, es fácil sacar una versión cúter de un juego solo para salir del paso. Criterion, al menos la antigua Criterion, siempre exprimía cada plataforma al máximo, y este era también el caso, con una adaptación que superaba visiblemente a sus hermanas de PlayStation 3 y Xbox 360. Vamos a cerrar este especial con la generación de los Teraflops, con la generación de PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Y no vamos a incluir la actual generación la de PlayStation 5 y Xbox Series X o S, porque todavía casi no hay juegos, y creemos que es mejor pararnos aquí. Vamos a empezar esta generación con Xbox One y con Red Dead Redemption 2. El último juego de Rockstar se ve genial en todas las plataformas, pero la versión de Xbox One X se merece un hueco. El simple hecho de que ofrezca 4K nativo, entre otras mejoras, ya lo convierte en la mejor versión de esta aventura en consolas. El siguiente es Gears 5, los gráficos siempre ha sido una parte muy importante de la saga, y la quinta parte no podía ser una excepción, uno de los juegos más vistosos de la plataforma, con algunos de los escenarios más extensos y detallados de la pentalogía. Por último, en Xbox One escogemos Forza Horizon 4. Los juegos de carreras han alcanzado unas cotas de realismo altísimas esta generación, pero el mundo abierto y los coches de Playground Games se han convertido en una exhibición técnica de las consolas de Microsoft. Vamos ahora con PlayStation 4 y con The Last of Us Parte 2. El retorno de Ellie puede ser el techo gráfico de la generación, desde la iluminación al tamaño y detalle de los escenarios, pasando por las animaciones o las expresiones faciales. Naughty Dog volvía a cerrar una generación por todo lo alto. Otro juego a destacar de PS4 es World of War. Sony Santa Mónica repite una vez más con su saga estrella, una aventura preciosa, espectacular y fascinante en lo técnico que consiguió hacer que nos replanteásemos lo que podía hacer una consola de 2013. Por último, hemos escogido para PS4 Uncharted 4 el desenlace de ladrón. Naughty Dog nos decepcionó con la despedida de Drake, ofreciéndonos un juego que en ciertas escenas no tenía nada que envidiarle a una secuencia pre-renderizada. Ahora sí, para cerrar, vamos a hablaros de Nintendo Switch y de su techo gráfico que está en Crysis Remastered. Nintendo Switch es una consola híbrida como sabéis, pero en realidad es una portátil que se puede conectar a la tele. Ver Crysis funcionando en una portátil no deja de ser impresionante y se merece un hueco en esta lista. Otro juego es Astral Chain. Platinum Games volvió a demostrar no solo su buen hacer con la acción, sino creando un mundo fascinante que luce genial en Switch. Quizás su estilo un tanto estilizado pueda despistar, pero sin duda es un gran ejemplo en lo técnico. Y para cerrar, el juego con mejores gráficos de Nintendo Switch, que es Luigi's Mansion 3. Para nosotros es con diferencia al juego con mejores gráficos de la consola de Nintendo. La última experiencia fantasmagórica de Luigi parece por momentos una película de animación sin sacrificar en exceso su resolución o su tasa de imágenes por segundo. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este especial, este vídeo, dadle a like, suscribiros, activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y contarnos en los comentarios vuestros juegos top a nivel gráfico en consolas. Un saludo a todos, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!